Así te registras en nuestro sitio web para votar por las iniciativas ciudadanas de Itagüí es Presupuesto Participativo. Digita la dirección de la página de la alcaldía, allí encuentras la imagen denominada Itagüí es Presupuesto Participativo. Recuerda tener a la mano la factura de los servicios públicos para que diligencies todos los datos requeridos. Cuando te solicitemos el número del contrato cuenta de servicios públicos, ubícalo en la parte superior de la factura. Así de fácil quedas registrado para votar por las iniciativas ciudadanas en el mes de diciembre. Más información en el teléfono 373-3160 o acudir a la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria ubicada en el segundo piso del Centro Comercial de Itagüí, queda al frente de la alcaldía. Leon Mario Bedoya López, alcalde, Itagüí sigue avanzando.